¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 que le digo a los padres es que esto es un espacio privado. Claro, el padre se quedó flipado. Entonces, vamos a ver, eso será un caso de 15.000, no, supuestamente. Pero lo que quiero decir es que aquello es un espacio privado, si ese es el modelo que queremos, vale, perfecto, pero no le lleven a un espacio público y sobre todo lo que yo no entiendo es que cueste aderrar el público cuando es privado. Esa es la contradicción. No es un tema de que para este amigo Marca, uno tiene su opinión, es un problema de coherencia argumental, porque lo que hacía ahí a mi juicio era, quiero hacer esto así, no tengo ninguna manera de hacerlo así, pero voy a decir que es de otra manera, ¿no? Dique, como es, explícalo, haz pedagogía y esto es lo que hay, pero no digas que la paradoja que te mencionabas era eso, de 15.000, de 15.000 total y estar en un espacio privado, y en un espacio privado. Pero no deja de ser un problema veramente teórico, ¿no? Bueno, no teórico, no, por el día que quieran cerrar la plaza, el día que quieran cerrar la plaza, Salvador, la cierra, y el día que la plaza elevada, que pone plaza mayor allí, además con la letra serial, quiera presentar un coche, porque en el tipo de condiciones, quiere decir que esto no es una elaboración, esto es el tipo de condiciones que se aprobó la concesión, exactamente qué se puede hacer y no, pues la cierra, evidentemente igual se puede cerrar una plaza y presentar un coche en la plaza, y ese no es el problema. El problema donde yo lo veo es la coherencia del discurso de quien impulsa este proyecto, para decir, bueno, de todas maneras, entonces, digamos las cosas claramente, porque el problema no es que sea privado o público, creo yo, el problema es que hagamos pasar algo por libre. O sea, yo creo que la sociedad es madura para aceptar, precisamente, eso que tú estás mencionando, y que no hay que engañar a la gente, sino digamos lo que es, y cada uno de esos son esos temas. Bueno, que te decía que, quizás de una forma un poco esquemática, al momento, cuando habíamos hablado del principio de la conferencia sobre el tema de la ciudad, como el marco donde tuvimos que reflejar lo que son los espacios públicos, pues, aparecimos, pues, que en ciudades amuralladas no existían hasta las latinerías, pero en realidad sí se amurallaban las ciudades romanas también. En Sevilla ya existían tres o cuatro siglos antes de Cristo, según los estudios blancos trajeitos, pero es cuando comienza a cesar, cuando las refugas, y entonces comienza también una críbula, que también es un tema que va desapareciendo con la humanidad humana, que es un tema que lo solicitamos a la gente, que empieza por un marco bueno, y acaba en Santa Catalina, y ese es escarto, porque va de sur a norte, pues, no lo entiendo porque es un continuo detalle, muy estrecha, que se va tortuosamente llegando hacia el lado, hacia la derecha y hacia la izquierda. Muchos de los espacios públicos, pues, tienen una génesis, que ya no sé si tú lo enmascas dentro de los instrumentales, relacionados con los mercados. O sea, que los espacios públicos grandes, en muchas de las ciudades, lo que han sido del espacio donde se montaba el mercado al aire libre, y en la ciudad islámica hay esos espacios, pero además hay también cubiertos, que son también los espacios casi públicos de ellos, que son los mercados. Después, cuando está referido a Barcelona, Barcelona, con la primera elección democrática, Barcelona, Boiga, efectivamente, empieza a actuar, y yo creo que ya ha actuado, incluso, en la etapa democrática como se hacía, empieza a actuar porque hemos estado un equipo, y empieza a intervenir en todos, en muchísimos espacios públicos, en distintos tamaños de Barcelona, y no es en el 92, realmente, o sea, desde el 95 ya empieza a destacarse Barcelona, y para nosotros, para otras ciudades más pequeñas, pues es un ejemplo. En Sevilla, pues, tiene un entero que se empieza a hacer ya, a eliminar el asfalto, y ya se ha organizado en un sitio, como la casa de San Rondón, o la casa de San Francisco, que era un sitio donde ya marcaban los coches, efectivamente. Hay, digamos, en Sevilla en los últimos años, los últimos, desde los 80, desde el 79 para acá, digamos, 80, son 30 y tantos años, hay dos etapas de muchísima actividad, que en los espacios públicos siempre vienen, que arrancan típicamente, digamos, en el 79, y mueren en el 92, después hay un pase, un pase, en el que prácticamente no se hace nada, porque ya hay una catástrofe que va a jugar, con la consabida crítica de los comerciantes, que después, pues se tienen que callar, como ha pasado en ese momento también, porque es un bien interdicto, y su comercio, aunque es un principio, pero no se queda. Hay esa etapa, y después la última etapa, los últimos años, que es al unísono de la elaboración del Plan General de la Universidad de 2006, pero que se empieza dos, tres o cuatro años antes, y existe un tímido entrenamiento de participación ciudadana, y ahí sí que se hacen muchas ocasiones, que, sobre todo, en el campo de la vea 2 de junio, y en las formas de circulación alternativas al tráfico ronado, pues sí se hacen unos pasos que yo creo que son muy interesantes, como que, bueno, todo lo que se hace en la finalidad de la región, la paz de San Francisco, por la unidad del cura y la encarnación. Dije, por favor, le importaría, hay muchas preguntas. Sí, por favor. Simplemente para decir, en encarnación, yo creo que desde siempre, encarnación siempre ha estado vinculada a obligaciones relacionadas con la intervención de dinero privado y con beneficios para el privado. Lo que pasa es que el soporte, en los primeros años, en los primeros que se ejecutaron, fue la ejecución de la aparcamiento subterránea. La decisión que está equivocada de tomar en un proyecto es, al suprimir el aparcamiento subterráneo, que todo, en la mayor parte de lo que se da, porque tengo el mal de acuerdo con él, porque además se genera el simpático autohistórico, el hacer toda la parte de arriba que ha sido costosa. Efectivamente, ahí, en el momento se ha ocurrido una trampa económica fuera. En cuanto a intervención en espacios públicos, en la barriada, hay muchas barriadas, se ha corregido el que los espacios eran, espacios delante, y ahora, se está haciendo muy claro que los espacios vengan acumulados, con espacios de bicicleta, con zonas de ruedas o bolos. Muchas gracias por tu intervención. Disculpamente, me gusta, pero hay como 4 o 5 palabras que lo hay que hacer. Claro, hay como un sobrado, pero hay un problema. Hay que preguntar. En esta centro, cuando se ha sido un estupendo. Yo no tengo prisa, eh. Me someto a lo que he quitado la paciente. No, pero... No, pero... Si no, pero siempre... Si no, la que no va... El espacio en la casa de la ciencia necesita que nos vayamos. Sí. Hablado... ¿Oye? Sí. Sí. Hablado de la necesidad posible. También he hecho alguna opción a la serie en el campo. Y entre la serie, hay que preguntar. ¿Cómo se está construyendo los últimos... ...acomentimientos de los últimos años? Yo apretamente me refiero a que se esté construyendo. Ahora. ¿Sí? Sí. Lo que se está construyendo es un gran casiero. Eh... Que no está ningún plano de ordenación urbana. Ni en el regogo, ni en el plan especial. No se habla de altura. Que al que está construido. Está calculado que mira 178 metros. Y que se está haciendo esto de espaldados ciudadanos, ¿no? Cuando el alcalde, el mayor alcalde, eh... 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 Como consejero... Como consejero de Cajasol, eh... Eh... Impusando este proyecto. Olvidándose de lo que los sevillanos pensábamos sobre esto. Eh... Eh... En ningún momento se tuvo en cuenta. Y habiéndose presentado con el... Eh... Sevilla es una ciudad de las personas, ¿no? Nunca se tuvo en cuenta las personas, los sevillanos, ¿no? Sevilla nació un alcalde para todos y todas. Y todas estas cosas que he cortado, ¿no? Entonces, realmente... Eh... El hecho en sí. El que se construye un pactacero a mí no... No me duele. A mí, estéticamente, me parece una barbaridad. Pero, realmente, lo grave es que esto se haga de espaldados sevillanos. ¿No? Entonces, yo creo que... Eh... Aquí ha faltado un debate... Eh... Ciudadanos. Y... Y que todavía estamos a tiempo de... De que esto se produzca. De que si al final del pactacero se termina... Que se termine. Porque los sevillanos... Así lo hemos querido. Yo no sé que... No sé qué opinión tiene... Sobre eso de este particular. Pero a mí decirle que... Desde los medios de comunicación que muchos de ellos... Están mantenidos por... Por las subvenciones... Por el dinero... Por la finalización de Cajasol... Se está manipulando... A... A la sociedad sevillana... Eh... Con encuestas que están mismas realizadas... En titulares... De estos diarios... En donde se dice que los sevillanos... Apoyamos el rascacielos... Y... Y después... En letras pequeñas... Donde cada cinco ciudadanos... Se muestran a favor... Del rascacielos. Entonces... Eh... Esto... La verdad... No tiene mucho sentido, ¿no? Y yo creo que aquí... Deberíamos de... Pasar a la acción... Y... Y decir... Nosotros da algo, ¿no? Y si eso es la sociedad civil... Pues de alguna forma... Conunciarnos... Intentar... Que este debate... Todavía estamos a tiempo de realizar... Pues se lleve a cabo. Bueno... Yo... Sobre eso... Decir varias cosas... Es decir... Que va un poco de... De sintéticos... La primera... Eh... Hay... Se puede discutir... Si la Torre Cabo está... El... No digo más... Para no... Y quien piensa que sí... Y quien piensa que no... Eh... Sobre la Torre... Yo creo que la Torre Pelli... Es... Eh... Se llama Pelli... Todo el mundo la llama Pelli... La nena llama... Por otro nombre... O que... Oficialmente tiene otro nombre... Eso ya es una victoria... Por lo menos le hemos puesto el nombre... Eh... Los ciudadanos, digo... Eh... Responde... Al modelo... De la encarnación... Responde... Quien conoce bien como... Fue el proceso de los... Mandatos del gobierno anterior... Sabe perfectamente que... Con sus aciertos y sus errores... Que de todo hubo... En la última etapa se respondía... A un proyecto... No había un proyecto global... Para las plazas y tal... Pero se había un proyecto político... De cambiar ciertas cosas... No tanto... Por... Beneficio ciudadano... Que supongo que... Evidentemente... Lo contemplaban... Que hicieran... Pensando que iba a perjudicar a la gente... Cuando yo creo que eran bien intencionados... Pensaban que iba a beneficiar... Pero no era el factor esencial... El factor esencial era... La imagen política del regidor anterior... La encarnación es lo que es... Pudiendo ser... Por ejemplo... El mercado de Santa Catarina de Barcelona... Que resuelve el mismo problema... A menor coste... Y con arquitectura de vanguardia... Con mucho menos coste... Y evidentemente... No privatizarlo... Eh... Porque el alcalde quiso que fuera... Ese proyecto... Ahí hay un componente personal de quien... Democráticamente... Toma ese tipo de decisiones... Porque está facultado... Para allá... La torre responde a lo mismo... Le voy a poner un hito ahí... Que sea... Excepcional... Dicho eso... Eh... Eh... Y yo si te fijas... En la mayor parte del argumento de mi conferencia... Resalto mucho... Porque creo en ello... Que el papel de los ciudadanos es vital... Y en Sevilla más... En pocas de estas cuestiones... Y otras muchas... Pero en este aspecto... Y... Dando por supuesto... Que es uno de los casos... Que se ha generado un movimiento de la sociedad civil... O sea que me parece... Extraordinariamente positiva... Si tengo que hacer una crítica... A ese... A ese movimiento de la sociedad civil... ¿Por qué? No tanto porque... Piensen que... Los medios... Bueno... Eh... Pueden pensar... Lo mínimo inconveniente... Los medios son... Empresas... Tienen una visión de las cosas... Que a veces no coincide... Y es natural que... Un colectivo ciudadano... O de otro ámbito... A los económicos... Les pasa exactamente igual... Busque el refrendo en los medios... O lo tienen... Otros no... O lo tienen mayor o menor medida... Eso me parece... Un fenómeno normal... Lo... En la crítica... Y a lo que voy... Desgraciadamente... Lo digo en los términos... De quienes cuestionan la torre... Que están en su derecho... Si tengo que decir... Que el proceso de cuestionamiento de la torre... Procesalmente empezó tarde... Porque... La plataforma se contó... Cuando el plan especial... Ya estaba... O aprobado... No recuerdo de memoria... O en vías de aprobación... Eh... Evidentemente... La torre se hace... Para los ciudadanos... Si... Totalmente de acuerdo... Ahora... Los ciudadanos... En ese aspecto... Hablamos en plural... Reaccionamos tarde... ¿Por qué? Porque en el momento procesal... En el que eso se podía haber modificado... Por lo menos por un debate... Que fue cuando se ha promovido el plan especial... Que es... Existiendo un ruido de la torre... Aquí nadie se movió... Todo el proceso de la plataforma... Y tal... El mismo proceso... Es realmente importante... Que está un poco en el fondo... De la... De la conferencia... O de la charla... Es posterior... Entonces... Eso hay que asumirlo... Puede ser un error... Puede ser una coyuntura... Eso implica que el que no tenga razón... No... Implica simplemente... Como se empezó tarde... El... La... La forma de enfrentarse al problema posterior... Es mucho más... No sé cómo decirte... Intensa... Y... Hasta el punto es intensa... Que a veces... Se ve un fantasma... Donde no lo van... Entonces... Estoy de acuerdo contigo... Que la torre... Se hizo por institución política... No por institución de los ciudadanos... Eso es así... Que la torre sea mejor o peor... Es discutible... Ahora... Lo que sí es cierto... Es que todo lo que está en contra la torre... Tampoco tiene la verdad revelada... ¿Sabes? ¿Por qué? Porque hay aquí... Muchos matices... Y ese proceso... Lo conozco desde dentro... Cuando se hizo el plan especial... Que es cuando... Sabía que... Evidentemente... Se podía haber alegado... Y el ayuntamiento... Podía haber hecho caso omiso... Porque la participación... Es bastante formal... Cumple la ley... Pero en el momento de hacer presión... En el momento justo... No se hizo... No porque era... Sino porque esta cosa es difícil... Ecuáfica y montada... Entonces... Eso hay que asumirlo... Y sobre todo... Se le da el tema... Y... Argumentar con cierta base... Porque después los tribunales... En el fondo... De la cuestión que tú decías... De la licencia... De momento... No da razón al ayuntamiento... Propuesta también se puede equivocar... Pero la situación... Objetivamente es así... Eh... Si... Quedamos un poco... Reposar... Al lugar... El... Cuando he empezado... De todo el debate estético... A lo mejor se había preguntado... A la sociedad... Libro que en esta ciudad... El debate estético... No se puede nacer nunca... Porque si... Uno de los problemas... Principales... Que tiene la sociedad civiliana... Es que tiende a la... A la tradición... ¿No? Al rechazamiento... A ser conservador... Y tenemos un... Muchísimo ejemplo... Aquí en la ciudad... Que siempre ha creado... Muchísima polémica... Porque con el paso de los años... Ha gustado... Y por ejemplo... Nos podemos referir... A todo el debate del Alamillo... ¿No? Que con su construcción... Con... Con motivo de la exposición... Tuvo muchísima polémica... Que se dio su altura... Que se también superaba la ciudad... Que se acertaba... Al país aquí... Muy semillano... Y hoy en día... Cualquiera tiene el punto de Alamillo... ¿No? Hoy... Yo creo que eso ha sido... Algo que ha pasado... A lo largo de la historia de la ciudad... En el Metropol... Por ejemplo... Hay mucha gente... Que lo ha criticado... Y ahora... Hay gran parte de la sociedad... Que ya lo tiene asumido... Y que le gusta... Yo creo que... Lo mismo pasará... Con la política... Ahora hay mucha crítica... Tiene mucha polémica... Que es evidente... La altura... Etc... Pero con el paso de los años... Yo creo que ya... La sociedad civil... Lo asumiremos como algo nuestro... Y que al final... Acabarán los alimentos... Yo creo que... Crear un debate estético... En la sociedad civiliana... Creo que... Que no sirve para mucho... Y con respecto también... A lo que ha dicho de la encuesta... Eh... Encuestas por parte del ayuntamiento... Que sí que se hicieron... No las podemos creer o no... Simplemente son encuestas... Tampoco sirve para mucho... Mira las elecciones ahora... Que decía una cuestión... Me ha sido al contrario... Pero bueno... Pero también recordar... Que esas encuestas... También se han hecho... Por parte de los periodicos... Creo que ya alguien civil... También... Realizó mucho periodo... Entonces hay una frase... De instrucción sobre las encuestas... Que es formidable... No me fío en ninguna estadística... Que lo manipule yo previamente... Efectivamente... O sea... Encuestas puede haber... De todos los colores... La caja de los que es la suya... Los que él va a hacer la suya... Por entender... Eso... Eso representativo... Bueno... Número que hay este... Que vota... Las encuestas... Las encuestas... Son lo que son... No hay que darle... Tampoco más... No hay que darle... Más importancia... Perdón... No hay que darle... Más importancia... Que la gente... Que la gente... Está a favor... Eso es... Con esta caja de todos... Haciendo un referendo... Pero evidentemente... Como decías tú... Eso sí sería muy interesante... Fijar en la ley... Que ciertos proyectos urbanos... Tenga que pasar... El aval de los ciudadanos... Que son los que los... En este caso... No en todos... Pero... Pero... Si es verdad... Que las encuestas... No son más que lo que son... Con respecto a los debates... Estéticos... Hombre... Yo creo que son estériles... Son muy entretenidos... Eso sí... Venga... Indígena A... Haciendo tal... Indígena B... Haciendo lo contrario... Y poniéndose a amarillo... Estamos hablando de la colombia... Pero... Aquí lo que me hace casi... A esos debates estéticos... Es que... El fondo de la cuestión... No se plantea... O sea... El debate de la encarnación... No es si será asumido o no... Esa fue la tesis de la plan... Bueno... Anterior... Esto acabará siendo asumido... ¿O no? En todo caso... ¿Cómo no va a ser asumido? Si es que está allí... Es decir... Vamos a ver... Donde hay que asumir... Porque es evidente... Entonces... Esa no es la cuestión... Si queríamos... Los ciudadanos... A ese debate... Que me parece... Más inteligente... Un espacio público... Privado... A ese coste... Que solucionara ese problema... Pues el secuestro de ejemplo... De nuestra Caterina... Que me parece... Que es un ejemplo... Que viene muy bien... Porque tiene la misma... La misma casuística... Había... Recuerda Ecológico... Había... Arquitectura de la Guardia... Proyecto de Luis Miralles... En arquitectura... Es muy reconocido... Porque... Pero me gusta... El parlamento... Que eso es... En arquitectura... Eso... Es común... Pero resolvía eso... A otro coste... Y... Otra manera... ¿Qué ocurre en la internación? Es verdad... Se salió de madre... Porque... No estaba bien gestionado... Y sobre todo... Porque no respondía... A solucionar un problema... Entonces... Si queríamos un problema... Solucionando otro... Eso... Fue un poco el análisis... Que hizo... Un teórico... De... En arquitectura... Con el que yo hablé... A respecto de eso... Y me dijo... No... Es que soluciona un problema... Que es lo del mercado... Tal y o cual... Lo que decía... Es verdad... Esa operación... Siempre estuvo asociada... A cierto lucrativo... Eso es lo malo... Lo que pasa es que... El modelo original... Era como el del mercado... De... Más o menos... Alrededor... Alrededor de un impuesto comercial... Porque algo tenía que financiar... Que hay operación... De un bajo... Porque... Los comerciantes... No la gestionaron bien... Y al final... Acabó siendo... Pues el apartamiento... Que era el modelo... Pero al final... Lo que ha acabado es... Bueno... En la seta... ¿No? Hay un tema también... De escala y de sentido... Del equilibrio... Porque claro... Lo que no entiende nadie... Por lo menos... Desde mi punto de vista... De lo que es la lógica... Es que... Si eso sea privado... No hayamos pagado... Yo entiendo... Si es privado... Y te vas a ahorrar dinero... Pues tiene un sentido... Dentro del modelo... De privatización... Llamémosle... Podemos... Todos ellos... Pero bueno... Porque si es privado... Y lo hayas pagado tú... Yo eso es lo que lo entiendo... Porque para ese viaje... Perdona... Hay tres... Cuatro palabras... Y las más... Os ruego... Muchísimas gracias... En las intervenciones... Tanto en preguntas... Como en respuestas... Porque si no... Simplemente respondemos... Vale... Que efectivamente... Estoy de acuerdo con usted... Que todo el tema... Administrativo... Todo el tema... Que ha tenido... Hace un desastre... Pero... A lo mejor... Si no había intervenido... La privatización... Que permanezcas así... Seguramente... Seguiríamos teniendo... Un esqueleto... En la encarnación... Y seguramente... No se hubiera regenerado... Toda la zona... Y bueno... Porque... Porque seguramente... Con la crisis económica... Ahora... Seguirían parados... Pero bueno... Lo último... Lo único que queda... De público... En ese espacio... No sería... No sigamos... Seguiendo prácticamente... Pero bien... Vale... Le voy a hablar... A Raquel... Y Antonio... Y el puesto de la marca... Y el Iseo... Apoya que... Bueno... Yo muy brevemente... Me gustaría ir a un tema... Que a mí me parece... Sustancial... Y contando una anécdota... Eh... Hace poco... Fui a una... Conferencia... Que era sobre... El plan general del... Sobre... Los principios generales... Que podrían... O sea... Que serían... Los inspiradores... Básicos... De mostrarle... La ordenación urbana... Yo no sabía... Quien era el conferenciante... Que resultó ser... La persona que había hecho... La ordenación urbana... Que era el sello... Escucho una conferencia... Estupenda... En cuanto a que... Eran unos puntos... Con los que yo me identificaba... Porque significaba... Tener en cuenta... Necesidades ciudadanas... Y en fin... Que el plan venía... Un poco a... A cumplir esa necesidad... Y a plantearse... Entre esos parámetros... De... Mejora... De la calidad de vida... Etcétera... Etcétera... Pero... A mí lo que no me cuadraba... Es que... Esas cosas tan estupendas... Yo no las había visto nunca... En un gran ordenación urbana... Y entonces... Le pregunté al conferenciante... Que me dijera... Que descubriera... Un ejemplo de ciudad... En donde... Esas teorías... Que él estaba exponiendo... Las hubieran llevado a término... El conferenciante... Se quedó en silencio... Estuvo en cuenta... En silencio... Y después dijo... Que quizá la historia... Era una ciudad... Que se aproximaba... Entonces... Yo creo que ahí es... Donde tenemos... La verdadera batalla... Los ciudadanos... Si resulta... Que cuando se ha terminado... Una ordenación urbana... Se sabe... A los que hay que atender... Que después... Son los intereses... De determinadas cosas... Las que llevan... La clase concreta... En una determinada dirección... Y esa dirección... No va nunca... En conexión... Con lo que podrían ser... Planes de mejora... De calidad de vida... Y etc... Etc... Que estamos haciendo... En los planes... ¿Qué estamos haciendo... En los planes... Los ciudadanos... Que están encargados... De que eso se cumpla... No tienen una tensión ciudadana... Por eso es tan importante... El tema del urbanismo... Para los ciudadanos... Porque... Cuando la gente... Decide las cosas... Las pide... Las reclaman... Y el político... Les hace caso... Porque si no... Cuando eso... Decide... Un saledrín... O una mesa camilla... Los ciudadanos... Ni se enteran... No tienen nada... Por eso es tan importante... Ejemplos de ciudades... Hombre... Y una... A lo mejor... Porque todos... Están sometidos también... A esta dialética... Pero... Cunditivia... En Brasil... Es un ejemplo de... No perfecto... Pero sí de... Políticas... Urbanas... Sostenibles... Y humanas... A favor del transporte público... Y a otro tipo de... Que en Sevilla... Por lo menos... Que se han planteado... Por lo menos... Que se han planteado... Oye... Sí... Lo más rápido posible... Luego yo tengo... Un comentario particular... Sobre el tema... De la ciudad islámica... Y el espacio público... Que no es... Sí... Bueno... Deja... Vamos a ver... La cuestión... Es que... El urbanismo... La ciudad... La arquitectura... Siempre... 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 Toda la ciudad... Toda... Imaginemos... No hay otro... Urbanismo... Que no sea... Desde el poder... Yo... Hace unos años... Leí... Una... Anécdota... Que la refiero... Que... En Estados Unidos... Se está planteando... Que una autopista... Va... A pasar por la ciudad... Y entonces... Como se espera... Que va a haber... Una contestación importante... De esto... Entrando... De los años 70... De... De... Pues... Asuntamente... Se plantean... Tres alternativas... Para que... El pueblo... Democráticamente... El pueblo... Democráticamente... Se desalza... En una discusión... Y finalmente... Elige... Una... De las seceras alternativas... Ya... De la autopista... Que después... Se da cuenta... Que en realidad... Que no piden... Que no hubiera... Es decir... No me creo... Para nada... El urbanismo... Para... No me creo... Para nada... Que los ciudadanos... Decidamos... Si... A la giralta... Se le va a poner... El remate... O no... Por votación... O si se va a poner... La torre peli... O no se va a poner... Por tanto... El urbanismo... Y no quiero ser... Un desgraciado... Que... 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 Machaque la reunión... Pero... El urbanismo... No vamos a hacer... Lo vamos a hacer... Los poderosos... Y esa es mi conclusión... Perdón... Por la pena... Ah no... Pero yo le agradezco mucho... La intervención... Porque... Se me ha patronizado... Un poco la solución... Yo... Sobre eso... Solo tengo que comentarle... Una cuestión... Es cierto... Que la ciudad... Siempre ha construido el poder... Históricamente... El poder... Lo era poder... No tenía por qué ser democrático... Si vivimos en democracia... O al menos... Creemos... Que vivimos en democracia... En la familia... En otros debates... No digo que lo decidamos todos... En plan asambleal... Que los ciudadanos tengan... Cierta capacidad de influencia... Al menos similar... A ciertos agentes... Que si tienen capacidad de influencia... Y sobre todo... Con que al final... Cabemos gente... De la ciudad inevitable... Es un poco... Lo que usted... Acaba de comentar... Vale... Nos podemos aceptar... Pero al menos... Que se sepa... Lo que no... Cabe en cabeza humana... Es que... Eso sea así... No se trate... Al menos... De incluir... Los ciudadanos... Al mismo paracón... Podríamos discutir... Si podría ser mayor o menos... Porque... Es que... En ciertos aspectos... Ciudadanos... Son los que pagan... A otros agentes... Urbanísticos... O económicos... Que si intervienen... Porque son influyentes... Esos agentes... Y no los ciudadanos... Es que no queremos tener... Todo el ciudad... Sin que eso se lleve al extremo... Pero lo que... Lo que ya no entiendo yo... Es que bueno... Si las cosas son así... Inevitables... Pues al menos... Contémoslas... Y asumámoslas... Lo que no tiene lógica... Es que después... Le llamemos... Le llamemos... No se que... O le llamemos... Cuando uno se muere... Se muere... Lo podemos suavizar... Pero lo más lógico... Es aceptar... Es llamar las cosas... Por su nombre... O sea... Que dándole la razón... Por lo menos... Al menos... A lo que hay que aspirar... O sea... No hay que aceptar las cosas... Por su nombre... Porque si no se puede que ocurra eso... La gente que lo discute... El mayor grado de enfado... Es porque no puede llamarlas... Por su nombre... Y claro... Eso es lo peor... Bueno... Bueno... Tan solo... Tan solo una... Una... Que también... Que vaya para la atención... Bueno... No estamos hablando... Del espacio público... Pero al final... Hemos acabado hablando... De la Torre Kelly... Y de... Y de... Sí... Eso pasa a menudo... Y de la encarnación... Bueno... Eh... Creo que... Que sí... Hay muchas posibilidades... Pero son dos casos... Radicalmente distintos... ¿No? En concreto... Me ha parecido entender... Eh... Ya dicho... Que... Eh... Básicamente... Como que... Se debe... A un entrenamiento... O una apuesta personal... Por parte... De... 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 Malic... A un jugado... Hubiese... Tenimiento... De... Entonces... Me gustaría que... Si tienes alguna información... Eh... Algo... Con lo cual... Puede mostrar que es el alcalde... Que dicde... Oye... Que queremos el proyecto de URF-MAYOR... O algo así... No sé... No, pero... ¡Alegá Whack! Y... Luego hay una cosa... Corrígeme si me equivoco... Yo no... No, no la sé con seguridad... Pero intentamos valorar el resultado del... De la encarnación... Eh... A mí me suele ocurrir cuando paseo con gente que viene de fuera y lo llevo allí. Es difícil explicar qué es la encarnación, por independencia de lo evidente, si no recoges que aquello que todo el mundo piensa que es un exceso. Pero claro, aquí falta una cosa esencial, que es el mismo. Cuando se planteó el concurso internacional, yo recuerdo que un aspecto importantísimo y por el cual las propuestas son de esa forma o de otra, no la que ganó, sino todas, es por el tema del medio. Es que tiene un carácter simbólico, metafólico. Es que es el equivalente a Santa Justa, por poner un ejemplo. La vía del tren, el trasfado del aire, todos lo conocen como Santa Justa, es un espacio simbólico. Bueno, porque la encarnación, en ese sentido, se estaba pidiendo una entrada y una salida o de moderna, de edad, con ese carácter simbólico. Cuando le estamos restando, por el motivo que sea, ese aspecto es muy difícil de fijar. No estoy diciendo que me gusta y que me parezca bien, no, sino que es difícil de fijar un mercado y un mirador. No, como decía, se ha democratizado la vista de Sevilla y tal, que me parece un titular brillantísimo, pero creo que hay falta componente principal. Y si hicieran el metro, estoy seguro que cambiaría radicalmente la concepción que tenemos de la encarnación, por independencia de que nos guste más o menos. Bueno, sobre la 2PES, simplemente decirte que el debate es un... no es que es un socio, es que no hubo debate. O sea, cuando se aprobó el plan especial, que es un sustento jurídico, que permite la diferencia y, por tanto, permite la obra, aquí todo el mundo está dormido. Permíteme, ¿no? Eso no es un plan. ¿Perdón? Eso no es un plan, claro. No, no, eso es un plan. Eso no, pero ¿por qué? La sociedad civil no se persona. No, pero vamos a ver, por independencia de la sociedad civil, los hechos son hechos. Ahora, pues vienen las interpretaciones. El hecho es que cuando se aprobó el plan especial, nadie se cosco. Digo en esos términos. Ahora. Después se produce el debate. ¿Qué ocurre? Que el poder político, que es el que toma la decisión de que eso sea así, se limita a los estritos causas regales. Es decir, si usted ha alegado el plan especial, no cuadre. Ya está. Vaya saludado. O sea, que luego usted se gustase. Sino que no se produjo y tampoco se fomentó. Cosa que en cierto tipo de proyectos yo creo que sí debería fomentarse. Hombre, no sé si tendría que ser vinculante, como decía antes el señor. Pero bueno, al menos creo que es pertinente. Después, con respecto a la encarnación. La cosa es muy divertida. De eso se podría escribir en el ciclo T. Pero vamos, la encarnación, usted diga. Lo de que es impecable yo lamento de imprepararte. Lo que no es impecable. ¿Por qué no es impecable? Hombre, porque todo poder, como decía antes que la ciudad no ha sido el poder, una de las cosas que primero hace es revestir sus decisiones de cierta, en fin, los dictadores tienen parlamento, como hay uno, aquí hay un pastor de franquista, en fin. Lo de buscar la legitimidad, por lo menos formal, a las situaciones de facto de la institución de la enseñanza, que es así de siempre. Esto te lo digo con respecto al tema del concurso. El concurso, yo creo que cómo fue el concurso, el rural no ha reconocido prestigio. Digamos, dejémoslo en prestigio. Porque esas cosas se montan. Después, de los proyectos que se presentaron, yo hablé con todos los estudios de arquitectura que presentaron los proyectos. Hombre, había algunos ingenuos, pero los votos sabían a lo que venía, fundamentalmente porque la presentación de los proyectos, el proyecto que salió, que no es fielmente el que se ha construido, por muchos motivos, ya venía con el proyecto de ingeniería hecho por OEU, que es la ingeniería menor que hay y la más cara. Vamos a ver. Y las puestas en escena se pueden hacer. Bueno, hay quien le parece que ese proceso de revertir la cosa de formalidad y de no gracias, pues está bien. Yo no te digo que la decisión, o sea, la decisión de que la encarnación fuera así la tomó el alcalde. El alcalde, evidentemente, tenía el poder democrático, que era el de las urnas, para tomar esa decisión. O sea, que no se discute la capacidad del requeridor para tomar la decisión. ¿Entiendes? Lo que ocurre es que un concurso de ideas no es nada democrático, simplemente es una puesta en escena. En la mayor parte de los casos, y muchos estudios de arquitectura lo saben perfectamente. Con lo cual, el argumento de serie siempre se daba de, no, yo pongo un concurso de ideas, se presentan a los arquitectos. Bueno, eso es bastante cuestionable. Como tampoco estamos en una película de detective en una reflexión de, no, es que tengo información confidencial. No, eso es exactamente así por los hechos y cualquiera que ha conocido el concurso sabe cómo se contó. ¿Eso hace el proyecto mejor o peor? Justo. ¿Eso hace el proyecto que esté más amalado ciudadanamente o no? Tampoco. Pero lo que sí hay que admitir es el hecho, que es que cuando el proyecto se sabía que no se podía construir, se ocultó. Eso fue un hecho. Y que después el sobrecoste se aprobó, incluso en pleno, por un voto de calidad unipersonal del alcalde. ¿Es democrático? Legalmente sí. Otra cosa es que políticamente nos parezca mejor o peor. La última palabra que se me va a poner a la revisión para la deidad. Bueno, se escucha, ¿no? Yo te quería agradecer, Carlos, por la exposición que ha hecho. No se escucha nada. Ah, bueno. Bueno, quiero agradecerte a la exposición que ha hecho porque nos ha dado una información de la ciudad, de la vida histórica y, bueno, creo que también nos ha dado argumentos para implementar la participación de los ciudadanos en el diseño, porque no estoy muy de acuerdo a todos nuestros compañeros, y en el uso y mantenimiento de los ciudadanos. La pregunta que yo te quiero hacer es, de los últimos 30, 40 años, ¿quién realmente ha contribuido para un modelo de ciudad en Sevilla en particular, en otras ciudades en climáticas de España? Bueno, si han sido las formaciones políticas, si han sido expertos, o si ha habido alguna participación de movimientos ciudadanos en el modelo de diseño de la naturaleza. Hombre, la pregunta que hace es interesante, pero nos llevaría para una parte del tiempo que tenemos. Yo coincido con el argumento de este señor, la ciudad a construir el poder, eso es un hecho. Ahora, en el momento actual que estamos, ¿eso es bueno o malo? Lo que hay que preguntarse es si es inevitable o no, si es inevitable, pues vamos con los que nos ven, y si no, pues al menos yo creo que hay que aspirar a influir como ciudadano. También ha habido en su época, quiero decir, en los años 70, por inicio de la democracia, porque hay un movimiento asociativo que, con operaciones de barrios, era influyente en la medida de sus posibilidades, en el contexto político y otras circunstancias. Esto es una dialéctica, es decir, actores en un tema urbanístico hay muchísimos, hay ciudadanos, civiles, sociales, económicos y simplemente legales. Todos están ahí, es decir, cada uno tiene un papel, como esto es solo la cosa dirigida del ciudadano decide y el político decide y llega a seis puntos. Lo que sí es verdad es que en lo que es la capacidad de interrupción y la receptividad del poder político que al final que decide, porque es el que tiene el poder democrático de la funda, yo percibo, salvo, no sé, decir, mucha más receptividad a ciertos poderes económicos, evidentemente con argumentos también, me digo, cuando eso también se siente y te dice, no, yo quiero hacer esto porque me quiero llevar tanto beneficio, no, o sea, creo, esto es mucho más complejo, ¿no?, pero por entender que a cuestiones ciudadanas, no digo tanto sociales porque lo de social, desgraciadamente, tiene un matiz diferente, que no tendríamos. Bueno, sí es verdad que hay mucha más receptividad ante quien tiene que tomar la última decisión con respecto a ciertas influencias económicas de poder que con respecto a otras. Y eso me parece que es un hecho. Entonces, lo único que me pregunto yo es, ¿por qué al menos no pueden estar los mismos para todos? Igual ha sido mejor su pierden ciertas batallas. Por ejemplo, yo creo que la batalla de la Torre Pellí, la verdad, la sociedad civil, que lo creo que me va a decir, la tiene perdida. Y no tanto porque Cajasol subvenciones a los medios y ese tipo de cosas. La tiene perdida porque empezó la lucha tarde y después, míricamente, la última cosa que ha pasado no le da la razón. Tampoco la sociedad civil quiere que haya razón. Lo que sí es positivo es que haya una sociedad civil que cree que el proyecto se permite y se mueva. Y eso a mí me parece sano y seguramente. ¿Podrá no evitar que el proyecto exista? Que al final sea la torre del poder, sí, pero al menos, aunque sea incluso como fracaso, a mí me lo he intentado. Y eso está bien. Lo malo es cuando se pere y se pierde, está malo. Pero cuando se pierde siempre es cuando no se pere. Bueno, pues acabamos con esta invitación del protagonismo ciudadano que tiene mucho que ver también con los objetivos de la ciencia abierta. Y entonces, bueno, pues eso nos anima a todos a seguir sintiendo las cosas en las que creemos. Y buenas noches.